Tras anunciar el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas que buscará ampliar los recursos para la benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el 2014, el rector interino de la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz, destacó que buscará un incremento del 15%, mientras que el ejecutivo indicó que los proyectos para el próximo año de la UAP ya se encuentran en manos de Hacienda. Esparza Ortiz destacó que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, conocida como ANUIES, pidió durante la última reunión que se evite el cabildeo con diputados y senadores para que exista una inclusión a corto tiempo. Ahora debe ser una labor conjunta para obtener la procuración de fondos, así lo reiteró. Sin embargo, Esparza Ortiz señaló que el presupuesto del próximo año es una decisión que depende del Congreso local, ya que él aún no cuenta con la iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para conocer dicho proyecto, pero dijo que no pierde la esperanza de que en el 2014 se logre un incremento en el gasto de operación. Esparza Ortiz aseguró que los proyectos que tendrían prioridad son los que tienen que ver con el área de salud, ya que fue ahí donde destacó una mayor necesidad de infraestructura. Inclusive habló de la inversión que tuvo la UAP de 4 millones de pesos, más una cantidad similar destinada por el municipio. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para puntual, Aurelia Navarro Niño.